¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse Mods. Estamos con Evil Gamma 1 y Evil Gamma 2, unos personajes que prometen ser brutales y que vamos a probar aquí en el canal, en Dragon Ball Xenoverse 2. Se viene este mes muchísimas cositas de Dragon Ball y las vamos a disfrutar todos juntos y hoy os quiero enseñar a este Evil Gamma 1 y Evil Gamma 2. Lo vamos a probar y vamos a hacer una lucha bastante intensa aquí en el canal y vamos a ver cuál es más fuerte. Ya sabéis que los Gamma, cuando han salido en el DLC, son personajes bastante fuertes de Dragon Ball Xenoverse 2. A mí me parecen bastante fuertes y bastante rápidos. Vamos a probar los Gamma, vamos a enseñaros las habilidades de estos Gamma porque os van a emocionar. Tenemos el disco rabioso, estamos probando Gamma 1, tenemos el disco rabioso, tenemos el aceleración variante, que ya sabéis cómo funciona esto. Tenemos el mezclador de oscuridad, que aquí lo tenéis para rellenar el ki. Tenemos el golpe rompedor, que es como habilidad evasiva. Tenemos el Gamma Rompedor, que es una habilidad nueva que quita bastante la verdad. ¡Ay, que me muero! Tenemos la carga de potencia, que esto ya lo veis, que es la habilidad de Gamma. Tenemos también el límite superado, regeneración automática de salud y resistencia. Y tenemos super villano gigante. Nos podemos volver super mega hiper villanos y con esto ya podemos destrozar a todo el mundo. Podemos destrozar a Piccolo de Dragon Ball Super Super Hero. Podemos hacer un montón de cosas. Bueno, creo yo, creo yo, creo yo, creo yo. Esto sería por parte de Evil Gamma 1. Si nos vamos a Evil Gamma 2, tenemos super villano gigante, tenemos mezclador de oscuridad, disco rabioso, Evil Gamma Blaster. Ahí lo tenemos. Tenemos el Evil Gamma Blaster, patada de androide, frenesí de oscuridad cuerpo a cuerpo. Tampoco es que tenga mucha cosa este Evil Gamma 2. A mí me gusta más el 1. Tenemos el Gamma Emperor. Nada, barrera de energía. A ver, yo creo sinceramente, sinceramente, sinceramente creo que a mí me gusta más el Evil Gamma 1. Pero, no obstante, no obstante, yo lo probaría. Yo le metería una prueba, le metería un try enfrentándome a Piccolo. Y para ello, vamos a hacer algo que tengo ganas de hacer porque tengo el mapa. O sea, reúno con todo, con el mapa, con todo. Además, compañero, tú te quieres instalar el Dragon Ball Sinobers 2 con mods, pues tranquilos porque voy a volver a hacer un tutorial sobre cómo instalar mods y solo tienes que comprar el Xenobers, bueno, o el juego que quieras. Lo puedes hacer a través de Instant Gaming, que lo tienes en la descripción. El link de afiliados del canal. Ayudarás muchísimo al canal. Además, encontrarás juegos super mega hiper baratos, compañero. Juegos super baratos, donde vas a disfrutar de descuentos exclusivos, ya sea para Nintendo Switch, Xbox, PC, PS5, Instant Gaming. Lo tienes en la descripción y yo es que no perdería el tiempo. Iría a comprarme ya el Xenobers 2 preparado para tener mods, ¿no? Vamos a intentar... No sé si tengo a Piccolo. Buah, no lo tengo. No lo tengo porque no tengo el DLC aquí. Pero bueno, es igual. Vamos a seleccionar otro Piccolo. El Piccolo normal nos sirve. El Piccolo normal nos sirve, ¿eh? Para hacer este combate. El Piccolo normal... Le cambiamos el atuendo. A ver qué tiene aquí. Black Piccolo, ¿no? Este Piccolo nos sirve perfectamente. Yo había pensado en irme en la Piccolo's House. Piccolo's House es el mapa... Bueno, es uno de los mapas de Dragon Ball Super. Super Hero. Que la verdad es que está... Bastante bien. Y aquí podemos hacer cositas realmente increíbles. Luego probaremos si este Gamma... Pues yo que sé. Funciona con otros personajes, con otras cositas. Pero yo creo que este Gamma... Además, los Gamma son bastante rápidos. En cuanto gameplay y demás, los Gamma son bastante, bastante rápidos. Hay que reconocerlo. Miradlo ahí. Te rompe todo, ¿eh? Te rompe todo, ¿eh? Te rompe todo. Este mapa... Es que yo no sé por qué no sacan este tipo de mapas y de cosas. Lógicamente... ¿Veis lo rápido que es este Gamma? Es que es súper rapidísimo. Ahora, enfrentarme a él... Tiene que ser un poquito... Dificultoso enfrentarme a él. ¿Vale? Vale. Vale. No tenemos... No tenemos nada de energía, ¿eh? Vamos con el mezclador de oscuridad. Creo que si me ataca... Vale. Se hace daño. Esto hubiese molado bastante, ¿eh? Me puedo hacer supervillano. Me puedo hacer supervillano, que está súper bien. Vale. Y puedo ir... Puedo ir directamente... ¡Ole! Puedo ir directamente con el Gamma Emperor. Pero como no le dé... Pues pasa lo que pasa. Como no le dé... Pasa lo que pasa y le he dado yo ahí. Y ahora sí que le puedo tirar el Gamma Emperor. Que lo destrozo, ¿eh? Lo destrozo, gente. Lo mega hiper destrozo. Lo mega hiper destrozo. Oye, espectacular. Otra vez. Otra vez, Piccolo. Es que vuelves a fallar. Es lo mismo, tío. Ahí estamos. Vuelves a fallar en lo mismo, Piccolo. Es que esto no puede ser, compañero. Me has fallado dos veces. Y es que apenas no me ha quitado nada. Como estáis viendo, no me ha quitado absolutamente... Absolutamente... Nada de nada, ¿eh? O sea... Bueno, se está recuperando vida. Pero bueno, eso no... Eso no es problema. Eso no es problema porque... Lo puedo destrozar enseguida, ¿eh? Me ha fallado ahí la... Quería hacerle la evasiva. Me ha fallado ahí. Ahora sí lo he destrozado. Ahora, gente, sí lo he destrozado. Me gustaría luchar contra el Gamma. A ver contra el Gamma... ¿Qué es lo que pasa? Porque... Yo creo que puede haber... Voy a ver qué selecciono de enemigo... De jugador... Jugador... Pero... Super Danza Evasiva... Si me pongo... Retirar Disco de Dispersión... Carga Máxima... Super Kamehameha... Kamehameha dirigido... Es que si selecciono a... Vegetto, que me gusta bastante... Vamos a ir con... Con este... Contra Gamma 1... Y no sé qué mapa seleccionar. Hay tantos... Un mapa que sea así... Bonito, que digas... Red Ribbon Rain... Yard Admin... Mira... Vamos a ir a la Red Ribbon... Rainy... Rainy... It's Rainy Man... Hallelujah... It's Rainy Man... Oh yeah... Vamos a ver qué tal... El combate promete... Además... Vegetto... Vegetto está fuerte... Vegetto está fuerte... Es uno de mis personajes preferidos de Dragon Ball... Del mod de Dragon Ball Revamp... Que es una auténtica barbaridad... Una auténtica locura... Tenéis que probar el mod... El mod Revamp... Porque es... Es espectacular... Pero bueno... Nosotros vamos al combate... Lo que nos interesa, gente... Es a fin de cuentas... El combate... Que el combate esté... Miradlo, ¿eh? Uf... Me va a hacer daño, ¿eh? Me va a hacer daño... Me va a hacer daño... Porque además... No voy a tener habilidades... Para darle... Fuerte... Me está esquivando todo... Madre mía... Estoy haciendo... Estoy haciendo bastante pupita, ¿eh? Pensaba que no, pero... Estoy haciendo bastante... Bastante pupita... Upa... Vete fuera... Un momento, compañero... Uepala... Uepale... Uepale... Me dijeron que no te has levantado... Tienes que levantarte... Que nos vea la careta... Eres... Los dos somos guapos... Pero no seas más guapo que el bicho, ¿eh? ¿Le meto un Prominence Flash? ¿Le meto un Prominence Flash? ¿O me espero? ¿Le meto un Prominence Flash? ¿Lo reviento? Buah... Bueno, a ver... Es que... Vejito es vejito, gente... Vejito es vejito, ¿vale? Pero bueno... Habéis visto aquí... Un poquito de gameplay... De lo que viene siendo... Eh... Dragon Ball Xenoverse 2... Con mods... Es espectacular teneros... Y... Es una auténtica locura... El poder disfrutar de esto... Todos juntos... Recomiendo que le deis al botón de like... Que os suscribáis... Que activéis la campanita... Y nos vemos... En cualquier vídeo de Dragon Ball... Por aquí por el canal... No dudéis en darle al botón de like... Suscribiros y activar la campana... Mi nombre es Mac... Gracias por estar aquí... Y nos vemos en un nuevo vídeo... De Dragon Ball... Como siempre... Aquí en el canal... Y recordad... Canal secundario... En la descripción... Para... Eh... Gameplays de videojuegos... Estamos con la serie del... Assassin's Creed Mirage... De Marvel's Spider-Man Remasterizado... Y espero que os guste... Todo eso... Muchas gracias por estar aquí... Y hasta la próxima chicos... Chao... ¿Todavía no nos sigues... En el canal secundario? Pues es tu oportunidad... Compañero... Porque vas a disfrutar de un canal... Con un montón de variedad... En videojuegos... God of War... The Witcher... Hogwarts Legacy... Harry Potter... FIFA... De todo... Todos los videojuegos... Del mundo gaming... O casi todos... Los vamos a probar... En el canal secundario... Si todavía... No te has suscrito... Tienes el enlace... En la descripción... Corre... Y suscríbete... Para crear... La segunda... Comunidad... Sayan... Tienes el enlace... ¡Suscríbete al canal!